Hoy reconocemos nuevamente la titánica labor que viene adelantando la Policía Nacional en coordinación con las demás autoridades en el propósito constante de garantizar la convivencia, seguridad y tranquilidad de todos los colombianos en el territorio nacional. En los últimos días se han efectuado múltiples operaciones contra la delincuencia y el crimen organizado que atacan directamente a estructuras de todo tipo y en regiones como el Eje Cafetero, la Macarena y Antioquia. Por ejemplo, en una maniobra operacional conjunta entre la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta Omega de las Fuerzas Militares, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se logró la ubicación y desmantelamiento de un taller de armería en zona rural de la Macarena, en el Meta. La Fuerza Pública está presente hoy más que nunca para proteger a los ciudadanos. Seguimos adelante en nuestro empeño de fortalecer a nuestra Policía Nacional para avanzar aún más en esta lucha incesante contra las distintas manifestaciones del delito. Dentro de las actividades adelantadas por la Policía Nacional de todos los colombianos, efectivamente se ubicó un taller de armería en la vereda La Victoria de la Inspección de Policía San Juan de Lozada. En este lugar, de la Macarena, fue capturado un presunto integrante del Grupo Armado Organizado Residual Gabor E-40. Este es el principal taller de armería de este grupo delictivo, financiado por Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cabecilla de esta estructura criminal, cuyo fin era fabricar artefactos explosivos improvisados para ejecutar acciones terroristas. En el sitio se pudo incautar herramientas y accesorios, tales como 27 granadas de mortero en elaboración. Ya encontramos 11 granadas armadas, 4 fusiles, 20 proveedores, 100 kilos de pentolita, 250 detonadores y dos rampas de lanzamiento. Por supuesto, otros elementos propios para la elaboración de este tipo de artefactos. También asestamos un nuevo golpe al ELN, tras la neutralización el pasado fin de semana del sujeto conocido como Uriel en el departamento del Chocó. Esta actividad se desarrolló entre Medellín, Caucasia, El Bagre y Bello en Antioquia y en la ciudad de Tunja. Allí se lograron la captura por orden judicial de cinco presuntos integrantes de la red de apoyo al terrorismo de este grupo armado organizado al margen de la ley, por diferentes delitos, como concierto para delinquir agravado, rebelión y homicidio. Asimismo, se les incautaron celulares, un computador. Por otra parte, en el departamento de Antioquia fueron capturados por orden judicial siete presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como Los Caicedo, por los delitos de concierto para delinquir, tráfico urbano de estupefacientes y porte ilegal de armas. Lo anterior nos permite devolver en buena parte la tranquilidad a los habitantes de este departamento y, por supuesto, afianzar la confianza ciudadana. Otra de las acciones de nuestros uniformados tuvo lugar en Bogotá, con la captura por orden judicial de 15 integrantes del grupo de delincuencia organizada conocido como Centenario La Trece, como presuntos responsables de apoderamiento de hidrocarburos, concierto para delinquir y asesoramiento de grupos armados organizados. Igualmente, queremos contarle hoy al país que en el eje cafetero fue otro de los focos de la contundencia operacional de nuestra Policía Nacional. En la ciudad de Pereira fueron capturados seis integrantes del grupo delincuencial conocido como La Cordillera. Estos fueron capturados por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes en la región. Asimismo, en la Virginia Risaralda se incautaron 680 kilos de marihuana, los cuales eran transportados en un vehículo particular. En este lugar fue capturado un hombre responsable del transporte. La Policía Nacional, en coordinación con las demás autoridades, continúa fortaleciendo su ofensiva contra el delito y el crimen organizado, afianzados en el trabajo de nuestra Fiscalía General de la Nación, porque nuestra misión sigue siendo garantizar la convivencia y la seguridad de todos los colombianos.